¡Hola, hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un video más de su canal Maca Tutoriales. En esta ocasión les traigo la comparativa entre las cámaras del OnePlus 2 y la del Sony Xperia Z3. Si tienes alguna disyuntiva sobre cuál elegir uno u otro terminal, ya sea por la calidad de cámara, pues para esto les traigo este video para ayudarte a dilucidar esas inquietudes que tienes. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, yo les he traído imágenes tomadas tanto de día como de noche de ambos dispositivos y grabaciones también, tanto de día como de noche. Las grabaciones están en Full HD, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!